¿Qué pasa con todos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy voy a hacer un vídeo que me lleváis pidiendo un montón de tiempo y es enseñando todas mis skins. Sí, tengo muchísimas, pero tengo dos cuentas, la de Switch y la de Play. Y si sumamos las dos, sumo un montón. Así que vamos a comenzar. Y una cosa para los haters y así, no enseño mis skins por chulearme, es porque me lo pedís un montón. Así que comenzamos, chavales. Vamos a enseñar skins. Empezamos por las de Play, chavales. Primero tenemos a la acechadura aéreo. Es una skin que está bastante guay, la verdad. Y sobre todo por la máscara. Esta es una skin bastante exclusiva, que es la rockera. Solo salió una vez porque no se la compró nadie, porque es bastante feía, la verdad. Pero a mí me trae buena suerte. O sea, me la puse. Vale, aquí tenemos al batacio roteante. Es una skin bastante guapa, pero fue a la vez. Porque miradlo, tío. Como se te viene un bicho así y te aparece a las 5 de la mañana en tu cama, a la de tuya. ¿Tú qué haces, teo? Gritas, ¿no? Aquí tenemos al caballero negro. La skin final del primer pase de batalla. Y está bastante guay, la verdad. Y a mí me mola. Aquí tenemos al carburo. Este no es nuevo. Es de la anterior temporada. Y es una de las pocas skins que se pueden cambiar de color las luces. Vale. Aquí tenemos al carnívoro. Es una skin que me mola bastante. Sobre todo por su cresta ahí y porque es un superhéroe. O lo parece. Tenemos la osita. Una skin bastante exclusiva. Aunque las de... ¿Cómo era? 13 de febrero. Las siguen sacando. No me acuerdo. Las de... El día de los enamorados. Eso que no me salía, tío. Las siguen sacando. Y dijeron que iban a ser exclusivas. Pero bueno. Aquí el Leviathan. Es una skin... Es que bueno. Es un bicho feo ahí. Pero está bastante guapa, la verdad. Porque es la única skin así. El GEOC. La skin de Twitch Prime. Esta es bastante exclusiva, la verdad. Y no la tiene demasiada gente. El visitante. Esta skin que nos decepcionó a todos. Que pensábamos que iba a estar guapísima la del taquillazo. Y no. Pues es este bicho feo. Siete semanas haciendo desafíos para esto. Vale. Aquí tenemos Dino. Operaciones especiales. Es una skin que todavía la sigo usando. Y me mola bastante, la verdad. Porque los dinosaurios me gustan. Aquí tenemos el Deriva. Que yo ya lo tengo al máximo. Y con los rayos así. Está bastante guapo. Y este también se puede cambiar de fase. Pero aún no de color. Y tiene que estar bastante guapo. Llevar un Deriva verde ahí. La Dama Roja. La skin exclusiva. Que volvieron a sacar otra vez. De la Dama. Pero bueno. Le quitaron toda la exclusividad que tenía. Y todo el mundo la lleva. El Cuargo. Esta skin ahora sigo usando bastante. La verdad. Y me mola la verdad. Porque acabo de repetir la verdad. Ahora cuatro veces. Vale. Por sus plumas. Y por lo que lleva adentro. Que nadie sabe lo que es. Sí. Mira. Esta skin. El líder del equipo rosa. No sabía ni que se llamaba así. Pero bueno. Es la skin que da. Con salvar el mundo. Con lo de fundadores. Creo que era. Y está bastante guay. Porque es una. Es muy simple. Y a mí me molan las skins simples. Aquí tenemos el Cupido. Yo solo me lo compré por las alas. Tío. Porque bonito. No es desde luego. Aquí tenemos Mordisquezos. Una de las skins más nuevas. Y más guapas de todo el juego. Es un tío con gafas. Que va adentro de un disfraz de un tiburón. Y con el Mordiscos Láser. Queda bastante guapa esa combinación. Aquí tenemos a Lomega. Yo llegué a conseguir las luces. Bueno. Yo llegué al nivel 90. Creo que fuera. Aquí. Verde. Morado. Y amarillo. Bueno. Naranja. Pero más que naranja. Parece amarillo. A mí me mola llevarlo en Lomega verde. Y este ya no lo llevo. Porque teniendo al Ragnarok. ¿Para qué quieres llevarlo en Lomega? Aquí tenemos al perro de guerra. Otra skin exclusiva. Que la liaron. Y la volvieron a meter otra vez. En la tienda. Aquí tenemos pinturas de guerra. Es otra skin. Igual que la del. Líder del equipo rosa. Que la van por salvar el mundo. Y mola bastante la verdad. Presagio. Esta skin me encanta. Pero me aburrió muy rápido. No sé por qué. La verdad. Y eso que las skins con capucha. A mí me molan. Ragnarok. Que ahora mismo mi skin favorita. Y yo ya le conseguí la máscara. Y tengo. Me falta creo que. 150.000 o así. Que es nada. Para conseguir las luces ya. Aquí tenemos al abstracto. La primera skin de las épicas. Y mola bastante. Porque es así como muy callejero y tal. Wukong. Esta skin la llevé tantas veces. Creo que es la skin que más llevé en el juego. Y me mola bastante. Porque es exclusiva la verdad. Aquí tenemos al viajero oscuro. Del segundo paso de batalla. Y es una skin que. La luciérnaga le llaman. Todos o le llamaban. Porque ahora. Ya nunca se ve en la sala. Ni en partida esta skin. Y por eso. Es un poco exclusiva. Aquí tenemos al velociraptor. Mi primera skin legendaria. Y está muy muy guapa. Esta skin es la razón por la que empecé. A jugar al fornite. Así que me trae bastante buenos recuerdos. La verdad. Y está guay. Porque la mochila que lleva. Tiene como una pala. Y mola bastante. Y es exclusiva. Aún por encima. Vanguardia oscura. Esta es con la que me hice. Mi primer récord de kills. Que son 10. Y me trae bastante buenos recuerdos. Porque me da buena suerte. Valor. Esta skin. La Wonder Woman del chino. Mola bastante la verdad. Pero la dejé de llevar ya. Señor muerte. Esta skin. Es un palillo. Para que nos vamos a mentir. Con las manos grandes. Es un palillo. Y de especial. Tiene que es oscuro. Y es John Wick. Un actor bastante famoso. Y mola. Real. Esta skin mola bastante. Y la gente la pide bastante. De la comunidad. Porque yo me acuerdo. Que estaba yo en cada asilo. Un día estaba en la mierda. Más absoluta. Para que nos vamos a mentir. No me podían ni mover. Y me quedé hasta las 2 de la mañana. Solo para ver la skin que metían. Y metieron al Rex. La metieron. Y mis padres me llevaron hasta una silla. Y me puse ahí. Y la compré. Y jugó una partida. Pero me mataron de primero. Porque estaba la mierda. Aquí tenemos a gente de élite. Esta skin la sigo llevando muy de vez en cuando. Pero mola. Porque es bastante decorada. Y sus detalles así de guerra. Mola. Y aquí tenemos a su pareja. Agente rebelde. Esta skin es exclusiva. Es... Pack de inicio. Así. No sé cómo se llamaba. Pero... Mola bastante. Y la máscara. Parece el personaje de Halo. Aquí tenemos a Almadena. Almadena. No sé cómo se pronuncia. Almadena. O sea, Almadena. Vale. Esta skin es de las más nuevas. Y mola bastante. Si os fijáis. Tiene como un rollo en el pecho. Que esta skin lo tiene en la rodilla. Izquierda. Si os fijáis. Y eso puede significar algo. Para el futuro de Fortnite. Aquí tenemos. Sarieta Azul. La skin de PS Plus. Es una basura. ¿Para qué nos vamos a mentir? A mí no me gustó nada. La pillé solo para hacer bulto. Y tener más skins. Artillero Brillante. Es una de las skins favoritas de Tobal. Y está bastante guapa. Yo solo me la compré por la mochila. Bueno. También está guapo el pelo. Es en rubio o así. Parece el pelo de Nymar. Aserpino Alemania. Esta skin es bastante exclusiva. Creo que se lo salió una o dos veces en la tienda. No sé. Pero a mí me encanta. Y yo con ella me hice 7 kills. Creo que fuera. En tiempos de Navidad. Que eso para mí era. Aquí tenemos bandolero. Bandolero. Esta skin es Rambo. Tío. ¿Para qué nos vamos a mentir? Pecho para Rambo. Con las balas ahí. Y pinturas de guerra. Bueno. Pinturas de guerra no. Porque es esta skin. Pero bueno. Pinturas de guerra. Vale. Y mola bastante. Ahí con la minigun. Hace un conjunto bastante guapo. Bribón. Aquí tenemos al skin ladrón. Aquí tenemos al Bribón. Es una skin ladrón. Como venga el Cocón. Le mete un puñón. No sé lo que acabo de decir. Pero Rimo. Vale. Esta skin mola bastante. Y porque es la skin. La única skin. Creo. Con el pelo blanco. Y eso. I like this. Y todas las skins que lleven ese gorro. Me gusta. Aquí tenemos al Guerrero de las Tierras Altas. Es una skin. Que no sé por qué me la pillé. La verdad. Porque muy guapa no está. Y... Para hacer bulto. Más que nada. Porque no sé tío. Vale. Aquí tenemos a especialista en destellos. Es una skin del primer pase de batalla. Y esta la llevé un montón de tiempo. Pero ya me aburrió. Así que la dejé de llevar. Aquí tenemos al especialista en bronzado. La skin más nueva de todas. Está ahora mismo en la tienda. Y a mí me encanta la verdad. Y el rubio es el chulo playas. Enviado espacial. Esta skin la de Salvador Raya. Es la skin legendaria. Y el casco. Hasta el casco está mal puesto. Eh... Mirad. Si os fijáis. Es la skin de Salvador Raya tío. Es la mejor de todas. Demonio militar. Es la skin más exclusiva del juego. Yo nunca vi un demonio militar. En mi vida. Julio. Vale. Y me gusta bastante la verdad. Porque es la zombie tío. Es que la zombie es la zombie. Y tiene todo destrozado. Así. Y es una skin bastante simple. Y tiene el pelo grasiento. A mí. Esta skin. Me encanta. Conejo saltante. Esta skin. Es la que lleva todas siempre. Y me mola bastante la verdad. Lleva unas zanahorias ahí. Y unos huevos de pascua. Y la colita ahí. Que se le va moviendo. Mola bastante. Yo no me pillé la chica. Porque quedamos en un acuerdo. Yo me iba a pillar el chico. Y todas se pilló la chica. Y hicimos un dúo. Pero al final. No fuimos capaces de ganar. Y todo el disco es una mierda. Pero tu culpa. Me gasté 15 pesos aquí. En esta caca de juego. Y al final tiene una skin de las más exclusivas. Y ahora siempre la lleva. Y yo no me la compré. Y el conejo la tiene mucha gente. Y la chica conejo no. Así que esta es la historia de los dos conejos. Una anécdota para recordar. Bueno. Aquí tenemos la cazadora. Una de las skins más nuevas. De este pase de batalla. Que te da nada más empezar el pase de batalla. Y mola. Porque se parece a... No sé. A la de vikingos por ejemplo. Aquí tenemos que mirar tesorar. La pareja del tío ese. Especialista en bronceado. Eso que no me acordaba. Y esta skin mola bastante. Tío. Y con los bailes. Le queda bien. Ahí los bailes y tal. Aquí tenemos esta skin. Que se parece a... No sé tío. Es que es un pavo raro. Que no me gusta. Parece Jack Sparrow. Bueno no. Porque Jack Sparrow no tiene un parche. Aquí tenemos la chiquera de bronce. Esta skin sí que está guapa. Y es bastante simple la verdad. Y por el pelo blanco. El gorro y el antifaz. Mola bastante. Tenemos el líder del spodron. El que tiene en su la rodilla. O sea que el otro también lo tiene. Y podría significar algo. Y esta skin mola bastante por el peinado. Aquí tenemos lunaticas. Una skin. Que no sé digo. Porque no me gusta bastante la verdad. Pero la llevé bastante tiempo. Noi. Una skin. La skin. Que investiga. Que es lo del cohete. Que pasó eso. Yo no sé que fue la verdad. No mata. Esta skin no sé de dónde viene. Ni qué historia tiene. No tiene ninguna relación con los demás. Pero bueno. Es una skin que mola bastante. Porque lleva las botas esas. Lleva falda y tal. Y el pelo así. Mola. Operaciones especiales sombrías. Una de mis primeras skins. Creo que la segunda skin que tuve yo. Y mola bastante la verdad. Y... Aquí tenemos pionera. La skin de Twitch Prime. Buu. La skin de Twitch Prime de ahora mismo. Y pronto sacarán una nueva skin de Twitch Prime. Yo voy a hacer vídeo con ella. Tomatoide. Esta skin mola bastante. Pero el tomate ya no es tan pueblo tomate tío. Técnica. Esta skin la lleva Ares siempre. No sé por qué. Si es bastante fea la verdad. A mí no me gusta. Mami. Subcomandante. Esta es la primera skin de Twitch Prime. Junto al Havoc. Soldado tóxico. Esta skin no sé ni por qué me la compré. Porque es bastante fea la verdad. Pero para hacer bulto más que nada. Soldado calavera. Esta es la primera skin de todas que tuve. Sí. La primera. Y me mola bastante la verdad. Porque es exclusivísima. Y es de Halloween. Y es un esqueleto. Y dicen que van a meter las de Halloween otra vez. Pero yo creo que no. Yo creo que van a meter unas muy parecidas. Señor del óxido. Esta skin se parece a Star Lord del de Guardianes de la Galaxia. Dicen mucha gente. Y es verdad. Por el traje y tal. Tenemos revolucionada esta skin. No me gusta nada. Os voy a ser sincero. La odio con toda mi alma tío. Si pudiera ser la quitaba del juego. Y que más ruido. Si esta skin no mola bastante. Pero ahí está. Me la pillé por hacer un vídeo. No sé por qué. Vale. Aquí tenemos Ventura. Una de mis skins favoritas. No sé por qué tío. Por el pelo. Por el chicho ese. Tan raro. El traje y tal. Está guapo. Son como héroes de los 80. Y eso mola. El Venturión es del equipo de Ventura. Y molan bastante los dos superhéroes. Y están muy muy guapos. Y con la V de pavos ahí. O de Venturión. No sé qué es. Pero. Mola. Aquí tenemos visión de hacer. Una de las skins más feas de todo el juego. ¿Por qué nos vamos a mentir? Y yo siempre que la llevaba. Me mataban al principio tío. No sé por qué. Aquí tenemos Zoe. Una de las skins del pase de batalla anterior. Que no pinta nada. Porque es todo robots. Y me tengo una niña. O sea que. Bombardero brillante. Esta es una de las skins que más llevé en mi vida. Uy. Y mola bastante. Es bastante guapa. Y el pelo así mola. Cromo. Esta skin. Estaba yo en el colegio. Y. Mi madre no sé por qué estaba jugando al fornite. Y se la pilló tío. O sea que. No sé por qué lo hizo. Aquí tenemos. Tema real. Una de las skins más exclusivas. Que hay. Pero a mí. No me gusta la verdad tío. Es como muy sosa. Sí. Ah que sí tíos. Delantería decisiva. Aquí la tenemos. Esta skin. Considerada divinita. Pepina eh. Mola porque tiene 32 skins en una. Y eso. Aquí tenemos. Tinamo. Es la skin que me hice. Y mi récord de kills. Y mi mejor partida. En mi vida. Julio. Vale. Y esa skin que mola. Bastante la verdad. Escudero azul. Es una skin. Igual que la gama real. Pero. Sosa tío. Es que son soses. Estas skins. Fundero. Esta skin me la pillé yo. Porque me molaba de aquella. Tiene unos gustos bastante. Peculiares. Pero ahora. Ya no me mola tío. Ya nunca la llevo. Yo no lo del equipo azul. Esta skin que es exclusiva. Porque salió en PS Plus. Durante un mes. O sea que. Mucha gente la tiene. Pero. Bueno. Ahí está. Suspensión. Esta skin mola bastante. Para mí que esta skin valía 1500 pavos. Tío. Porque. Uno de baloncesto así. Te ha molado muchísimo. Loco. Aquí tenemos triple amenaza. La jugadora de baloncesto. Y me mola inclusive más que este pavo eh. Y con el número 28. Y este también 28. Y aquí tenemos mi única skin verde. De play claro. Y es luces de bohemia. Esta skin no la llevéis por favor. Se os ve desde cuenca. Y se os ve por debajo de la construcción. Imagínate. Estás campeando ¿no? Estás con. En el cuadrilátero. O sea así. Una torre para arriba. Y se te ve tío. O sea que no la llevéis. Vale. Ya estamos aquí. En la Switch. Y empezamos con la skin de Criterio. Antes de nada voy a aclarar que las skins como el carburo así que ya enseñé. Voy a pasar de ellas ¿vale? Voy a hacer así. Pasar de largo ¿vale? Vale y comenzamos con Criterio. Es una skin que mola bastante. Y es como la chica. La mujer de carburo por decirlo de alguna manera. Seguimos con Destino. Es una skin que parece una ninja. Y a mí me encanta chaval. Y la mochila está bastante guay la verdad. Y tiene que haber enfadado a yo. Tenemos a Magnus. El vikingo más feroz del mundo. De Fornite. Y lleva cuernos. Y eso es lo que mola. A mí me encantan las skins con cuernos. Copiloto. Esta fue mi primera skin en Switch. Y me acuerdo que reventaba en Switch aquí. Y sigo reventando. Pero bueno. Vale. Aquí tenemos dos skins que ya dijimos. Y Asaltante Náufrago. Es una skin que mola. Pero mola por su mochila. Porque es como un cohete así. Y mola bastante. Pero te dicen sobre la skin que es un robot. Y mola que te caigas chaval. Mirad lo que guapo ahí. Parece como un bicho Atman. Parece. O Deadpool. No sé. Que parece. Pero estaba bastante guapo. Es un superhéroe. Desde luego. Valor. Esta ya dijimos. Y olvido. La chica de Omega Star. Bastante. 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 Cool. Aquí tenemos investigadora. Una skin que voy a devolver. Personalmente. La odio tío. Mirad. Es que es feísima. Tío. A mí no me gusta. Con la trenza así. Las gafas esas. Que parece Harry Potter. Las piernas largas. Así. No me mola. Líder del equipo. Pero técnico. Es la osa azul. Esta osa se sale chaval. Porque es la osa del día de la independencia. Y es una skin exclusiva. Que no va a salir más en la tienda. Esta ya lo hicimos. También. Este también. Y este. En defensa de Viquedo. Cristiano Ronaldo. Porque mirad si lo ponéis. Y la bandera de Portugal. Así es Ronaldo. No me fastidies. Con el 7 y todo. Este es Ronaldo tío. Mirad. Aquí tenemos a... ¡Ay mi! ¿Por qué se puso esta? Ah. Porque hay que darle. Guardar y salir. Vale. ¡Ay mi madre el bicho! El bicho que resiente. Vale. Aquí tenemos Zúria mascarada. La skin del luchador. Y por último. Y a mí me encanta esta skin. La taxista. La amo tío. Con toda mi alma. Sobre todo por el pelo tío. Las mechitas esas. Molan bastante. Y a mí esta skin. I love this. Hasta aquí todas mis skins chicos. Pero es que no me lo puedo creer tío. Acabo de contarlas. Y son... ¡99 skins tío! Es que porque la siguiente skin. Que salga por muy fea que sea tío. Me la pillo. Solo para hacer las 100 skins. Y voy a hacer una historia. Para todos los haters. Y voy a poner 100 skins. Así que ir a mi Instagram. Y podéis ver la historia esa. Y os lo prometo. Que van a ser 100 skins. En menos de que acabe esta semana. Así que. Antes de hacer la despedida. Quería deciros. Que muchos decís. Que mi cuenta es comprada. Pero eso es mentira. Si vais a mis primeros vídeos de Fortnite. Aparte de dar pena. Jugaba desde Halloween tío. Y era muy malo. Quedaba de top 10. Y me metía en arbustos. Así que eran un poco aburridos los vídeos. Pero bueno. No ser muy haters. Porque en esa época. Yo no jugaba tanto como ahora. Y antes era mal o no. Lo siguiente. No sabía ni construir. Nadie construía. Así que chavales. Si os ha gustado mis 99 skins. Y pronto serán 100. Dejar muchísimo apoyo. Y como siempre. Vuestros tracks. Vuestros comentarios. Y si les vamos a liar. Muy aparda. Y apuuu. 99.